¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero hablarle de La Blanda Respuesta. La Blanda Respuesta. A Roger Dawson se le conoce como el negociador premier de empresas en los Estados Unidos de América. Ha pasado su vida capacitando a ejecutivos de negocios para negociar buenos tratos en escenarios tensos. Su consejo. Ten cuidado de lo que dices al principio. Si la otra persona toma una posición con la cual totalmente discrepas, no discutas. Discutir siempre intensifica el deseo de la otra persona de demostrar que tiene razón. Salomón dijo algo similar hace casi tres mil años. La respuesta amable aplaca la ira. Palabra hiriente enciende la cólera. Nunca la sociedad ha necesitado tanto este consejo. Nuestro mundo está lleno de palabras iracundas. Entre jefes de estado. Entre dirigentes políticos. Entre políticos. Entre locutores y comentaristas. Compañeros de trabajo. Entre cónyuges. Entre padres e hijos. Entre conductores de vehículos en las calles. Nuestros medios electrónicos no ayudan. Solo intensifican la cólera. Si no tenemos cuidado, el espíritu colérico del mundo puede filtrarse a nuestros matrimonios, hogares e iglesias. Proverbios 15.1 nos enseña a subreaccionar. Si alguien se acerca con un espíritu iracundo, usted gana la ventaja sobre esa persona al permanecer en calma. Cuando usted discute con alguien, eso hace que el otro se ponga a la defensiva y se encierre en su posición. Esa no es una estrategia para ganar. Se requiere la calma del Espíritu Santo en nosotros, pero debemos tomar Proverbios 15.1 como nuestra guía. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Conozca más de la Biblia en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, WhatsApp más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. ¡Hasta la próxima!